Te estoy diciendo la verdad, se fueron a la playa sin nosotros, no tuvieron ni siquiera la decencia de invitarnos, dólar Pero, Pame nunca me haría eso, guancho Ay, ¿cómo que no? Pame sí lo haría, se iría a la piscina, a la playa, al cine y todos sin nosotros Y la catanuncia fue la que más me decepcionó, se fue sin mí a la playa Y están ellas dos solas ahí, tomando el sol y bronceándose ¿Y sabes qué escuché? ¿Y sabes qué escuché? Que tenían gaseosa y comida para cuatro, pero no, que se lo iban a comer esas dos solas, están gordas por eso Pero yo no creo Espera, dólar, yo tengo una idea, vamos a espiarlas tú y yo para que veas que es verdad, ¿ok? Yo creo que la que está allá no es Catanuncia ¿Dónde? Allá No la veo Y no es Pame tampoco Pero, dólar, estás imbécil, ¿cómo que no son? Sí están, míralas, están ahí acostadas ¡No, Cata! ¡Qué bueno, qué bueno, se merece eso y más! ¡Ay, me cayó! Que no te vean, que no te vean Míralas, están ahí tomando gaseosa para cuatro personas, tienen dos gaseosas de litro Oye, pero aparte fíjate que yo también le pregunté a dólar y me dijo no, ni alcanza Mentiroso, si él también sabía todo eso ¡Ay, mi vergüenza! ¿Qué sabía? Mira, no preguntó nada Sí, por eso no quise que viniera ¿Pero de qué están hablando, dólar? Cuéntame No, a mí no me preguntó nada ¿Cuándo calienta el sol? ¿Qué es la playa? Uy, no hay chicos ni nada, Cata, ¿qué pasa? No, no hay nada para mirar aquí, está muy triste la vista Sí, está todo claro ¿Te están mirando a ti? No, están diciendo que quieren ver a otros chicos, ¿viste? ¿Escuchaste eso? Ah Nuestras novias quieren ver a otros No, 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 espera, dólar Ven, ven, ven Reunión de machos, ven aquí Tenemos que hacer algo Tengo una idea Préstame tu teléfono y voy a marcarle a Cata Anuncia Y a ver qué me dice ¿Qué excusa me va a dar? Porque ella nunca me dijo que iban a ir a la playa A ver, préstame tu teléfono Es que estoy enojado A ver, el número de Cata Anuncia ¿Cómo? Bueno, o yo guardo silencio y dile que estás en tu casa ¿Qué? A ver, no va A ver, contesto, hola ¿Cata Anuncia? Hola, buenas, ¿qué pasa? Eh, hola Cata Anuncia, ¿cómo estás? Me quería preguntarle si estás haciendo algo hoy Uy, me pilla súper ocupada Estoy en mi casa, no quiero saber nada de nadie Dile por qué se escuchan olas ¿Y por qué se escuchan olas y como viento? Por un video de YouTube Ah, un video de YouTube Bueno, entonces estás súper ocupada Igualmente puedo ir a tu casa y te voy a ayudar ¡Ahí voy! ¡Hija, Cata! ¡Hija, hijita! ¡Hija, hijita, ya viste! ¡Hola, mi mamá está en casa! Imagínate cuando te vea ¡No, mejor no venga! ¡De acuerdo, hija! Te espero aquí Bueno, Cata Anuncia Hasta luego ¡Dale! Dame mi celular Llamo a mí Está bien, dámela a ver qué te dice a ti Mira, toma, agárralo Listo, llámala 552842 Pregúntale que si está haciendo algo Y que si está ocupada Y que vas a ir a tu casa A su casa, a su casa ¡Ya, cállate, cállate! ¡De buenas que no traje mi teléfono! Por si me hablaban olas ¡No lo trajo! ¡Ay! ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a enfrentarla Cata, que quería No, 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 no ¡Ay, nada! Quería venir a la casa Pero igual como está mi mamá Nunca viene Escúchame, escúchame ¡Ay, no! ¿Qué sé yo? Dólar, ¿dónde estás, vida? Ponte un traje O una skin de alguien diferente Y sacale toda la información Que puedas ver Dale, dale, dale Perfecto Ya tengo un infiltrado Tengo un infiltrado Dólar, le va a sacar Toda la información Chicos Las chicas no nos invitaron a la playa Eso no es de Dios, la verdad Supuestamente mi novia Y mi mejor amiga En la playa Esperando a que otros chicos pasen Eso no tiene perdón Ni misericordia Vamos a ver si Dólar se pone Mira, Cata Mira, Cata Mira, 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 ahí va Una, dos Listo, perfecto La de Cupido Dale, Dólar, ve Ya sé, vamos a jugar ¿Quién aguanta? Muy bien, Dólar Muy bien ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Mis ojos están viendo Pero ¿De dónde salieron estas guapuras? ¿De mi casa? De la panza de nuestra madre ¿Qué están haciendo por acá solitas? Eh, no estamos bolas, estamos bolitas Pregúntale que si tienen novio ¿Y tienen novio? ¿De casualidad? Pues yo, yo la verdad Cata Pero pues yo no A mí Dólar nunca me ha dicho Que si quiero ser su novia ¿Qué? Pues yo no ¿Sé qué? Pregúntale a Cata Cata ¿Y te gustaría salir con alguien? Porque yo te puedo invitar a salir ¿Qué? Yo solo conozco una persona con la que quisiera salir Perfecto, Dios mío Creí que para mí si ya metes la cucharada iba a decir que sí Ay, Dios mío Pero si quieres yo te ayudo a que salga contigo ¿Qué? Pues sí, si me ayudas, sí Mira, puedes anotarme el número de tu amiga, porfa Menos mal ¡Ay, claro! Mira, es el 0000000 Hasta que se te hinche el dedo, ten ¡Uy, pero oye! Eh, pero que no será, eh No, este, que ya déjanos solas No, porque es una tarde, hijas Qué pena, qué pena con usted No, uh, uh, bueno, hasta luego ¡Era tu cara! ¡Tira para allá! Bueno ¡Eh! Está bien, Dolar Estoy aquí, estoy aquí ¡Wancho! Ponte tu skin normal ¿Viste que te dijo, Pamis, que no eras novio aún? ¡No te respeta! ¡No! Es que tú siempre arruinas todo Pero, ¿y ahora por qué? ¿Yo qué estoy arruinando? Tú tienes la culpa No, no, no Siempre me arruinas todas las citas con ella Pero si ella misma lo acaba de decir, Dolar Me estás echando la culpa de algo que no controlo Mira, si tú, si tú quieres ser novio de Pamis Porque nunca le dijiste Yo se lo quiero decir Pero siempre llegas tú O tu punto este era arruinarme todo ¡Ah, no! Espera, ya sé Lo que pasa es que quieres hacer 500 videos antes de eso Tenías que decírmelo antes ¡Cállate! Ay, perdón, perdón, perdón Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer la enfrentación Vamos a llegarles de frente Y preguntarles que por qué no nos invitaron Creo que es lo más fácil, ¿verdad? Vamos, vamos Mira, Cata Mira, Cata Voltea para acá ¿Están hablando? ¿Veo qué dicen? ¿Sí? Y vamos a gritar con injundia Los hombres no nos merecen ¡Todos iguales! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Torita! ¡No! ¡No! ¿Están llorando? ¡Torita! Vamos ¿De qué están hablando ustedes, Don? ¡Vamos! María, José y tú, Alcaparra No es lo que parece, María y Julio Sí, Roberto Guadalupe Escuchamos todo Escuchamos cada gota de su conversación asquerosa ¿Y por qué andabas escuchando? ¡Porque soy un chismoso, Ruperta! ¡Chismoso! ¡Guancho! ¿Qué? No, no somos chismosos No, no somos chismosos Solo somos unos metiches ¡Solo un poquito! ¡Sí! ¡Chismoso! Deberían de irse porque es tarde de chicas Así de sencillo Eso mismo Eso mismo veníamos a preguntarles ¿Cómo que tarde de chicas? Y tú estabas esperando a ver chicos También escuché lo que Dola y tú ¡No son novios! ¡Qué curioso que tenemos de venir a la playa Y hablar de chicos fuertes y musculados ¡Sí! ¡Nosotros! ¡Dios mío! ¿Qué estás diciendo, Cata Anuncia? Oye, oye, Dola, está bien fuerte Digo, ¿qué estás diciendo, Cata Anuncia? ¿Qué? Aparte, mira Lo de siempre Siempre Dola me invita Y jamás me has dicho que sí quiero ser su novia ¡Ay! Yo siempre te quería decir Pero, Juancho, no Siempre daño todo Pero, ¿por qué ahora pelear contra mí? Es más, Pamis ¿Quieres ser mi novia? ¡No, esperen! Antes de que respondan ¡No, no, no! Esto es para otro video Ahorita mismo estamos enfocados en otra cosa Miren, escúchenme Y no es que yo lo arregne Solo que... Bueno, sí Lo arregno siempre Juancho, vámonos, mi amor Vámonos, corazoncito mío No te juntes con este Judas ¡Sí, mami! ¡Chusma! ¡Chusma! Listo Ahí está, perfecto ¡Ay, escupitazo! ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos a hablar! ¡Vámonos, déjalos! ¡Vámonos, chusma! ¡Vámonos! ¡Chusma! No pasa nada que me escupa, Cata Anuncia Igual es que me gusta ¡Imbécil! Ahora sí, Cata Anuncia ¡Tanto, tanto! Bueno, Cata Anuncia Ahora que estamos tú y yo solos aquí en el mar Viendo las olas Y todo pasar Me gustaría preguntarte si tú Te gustaría a ti Ya sabes, Cata Anuncia ¿Hacerme contigo? No, eso no Ni loco, Cata Anuncia Dios mío Aún estoy muy joven Pero que si te gustaría... ¡85 años no son suficientes para ti! No, pero me gustaría preguntarte si te gustaría ir al cine conmigo Perfecto, Cata Anuncia Vámonos así Y por cierto, la próxima vez que vayas A la playa con famis Solo las dos mata famis ¿Ok? Vamos, Cata Anuncia Vámonos de aquí A seguir el túnel Que siempre hay en el bus al final del túnel Como esa vaca de atrás que es tu mamá Ah, es dólar, perdón Olvídate No, 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 no No, 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 no Vámonos, Cata Anuncia Vámonos, Cata Anuncia Vámonos, Cata Anuncia